hola hola resulta que por estos días como te he venido contando he empezado a salir a trotar y entonces en uno de esos salí al parque y estaba yo ahí a mi ritmo no como te he dicho yo no digamos que esto de trotar no se me da pero tengo como el propósito de salir a trotar entonces salí al parque y me encontré con una persona un hombre que estaba trotando y así súper intenso y no paraba sino de corrido y súper rápido y yo decía guau qué chévere él ya está como en este nivel no y en ese momento recordé de una vez que con mi esposo dijimos no vamos a ir a hacer prácticas libres de natación y también estábamos como con el deseo de no vamos con todo hacer prácticas libres y llegamos ese día a la piscina olímpica y había un hombre bueno nosotros empezamos a nadar no y en la primera en la primera vuelta estábamos súper súper ya sin aire sin aliento y como no apenas una vuelta ya estamos así guau y llegó un hombre y se metió a la piscina tenía incluso pesas en las manos y todo y empezó a nadar y ese hombre no paraba y no paraba y nada y nada y nada y yo pero guau o sea qué resistencia o sea como no se cansa yo apenas he hecho una vuelta y él está así y entonces con mi esposa nos miramos pero porque cuál será el secreto no que lo que hace y me acordé de eso porque en ese momento de la natación yo empecé a compararme y entonces yo decía no pero él porque hace eso y yo no no yo tengo que hacerlo y en algún momento dije no pero es que tampoco se trata de hacerlo como él lo hace y mientras trataba hace poco pensé me acordé de eso y dije ay no no tengo que compararme con nadie yo estoy en mi proceso y más bien voy a seguir y ya y me olvidé que esa persona estaba ahí trotando y seguí yo con lo mismo y porque te cuento esto todo esto siempre tiene que llevarnos al diseño y es que en diseño nos pasa lo mismo no sé si te ha pasado y tú estás pensando como bueno yo quiero ser mejor ilustrador de moda o quiero ser mejor confeccionista o quiero hacer mi marca bueno lo que sea que quieras hacer en diseño y tú estás ahí como pensando bueno quiero hacer esto y por lo general uno suele mirar a otros cierto entonces si quieres ser ilustrador vas a instagram y empiezas a mirar un poco de ilustraciones en instagram y a pensar bueno quién es él o ella hay sus dibujos hay tan bonito y empiezas a compararte sin darte cuenta te estás comparando y estás diciendo hay algún día seré como él hay es que él ya hace esto hay es que mira los materiales que tiene hay es que mira cómo lo hace de bonito y sin darte cuenta te estás afectando si eso es así entonces hoy te cuento esto porque quiero que entiendas que tú tienes tu proceso tú tienes la forma de desarrollar o de llegar a eso que quieres conseguir ser mejor ilustrador o tener una marca o hacer diseños o lo que sea cierto pero el punto es que tú todos los días te estás comparando con alguien más hoy mi invitación es a que no te compares mira la única persona con la que te puedes comparar es contigo mismo si cada día tú te levantas y dices bueno ayer cómo me fue que hice ayer por esta meta a ok ayer estuve dibujando bueno y cómo me fue bueno me fue bien pero hoy va a ser mejor sí y te comparas contigo mismo y con tu proceso no con nadie más lastimosamente uno por lo general en redes sociales y en vídeos y demás uno ve como lo mejor de las personas no como lo que ellas solo quieren mostrar pero uno no se da cuenta que detrás de todo eso de todo lo que han conseguido han habido muchos altos y bajos muchas frustraciones y muchas cosas que los han ayudado a llegar ahí sí y esa parte por lo general no se cuenta entonces lo que tienes que hacer es deja de mirarlos un poco o sea hoy te doy esa recomendación si tú dices si eres de los que por ejemplo se levanta abre los ojos todos los días por la mañana y enseguida tomas el celular y empiezas a mirar en instagram y empiezas a compararte y a ver a otros y a ver cómo a otros les funcione y a ti no y a mortificarte de alguna manera por esto deja de mirar el celular por la mañana más bien te invito a que tomes el hábito no de tomar el teléfono inmediatamente y vivir dependiendo de la vida de otros sino más bien toma una libreta y di oiga hoy que voy a hacer mejor hoy que me va a emocionar hoy cómo voy a lograr mejorar esta habilidad hoy cómo voy a lograr estos objetivos que me he propuesto eso sería un tiempo mucho más dedicado a ti ya lo que quieres conseguir en lugar de estar comparándote con otros otra recomendación si de pronto ya estás en un punto y es que esto a veces uno no lo habla pero yo sé que si te pones a analizar seguro te ha pasado y es si estás en un punto en el que estás comparándote tanto con otros que te afecta seguirlos en esas cuentas que te afecta a ver sus contenidos deja de seguirlos así de sencillo es decir si no es alguien que de pronto te aporte te ayuda a crecer sino que solamente está mostrando como esos esos logros que ha tenido y a ti eso te afecta de alguna manera mejor no lo sigas más y empieza más bien a trabajar en lo tuyo lo más importante es que tú sigas adelante con tu proceso recuerda tu proceso solamente compites contra ti mismo entonces es clave que tomes hoy una decisión de decir ya no me voy a comparar con nadie además porque eso se llama envidia si esto es un poco de envidia ya no me voy a comparar con nadie sino más bien voy a estar pendiente de lo que yo estoy haciendo qué quiere decir eso enfócate enfócate en lo que quieres conseguir si tú dices quiero mejorar el dibujo de figurines ok qué vas a hacer cómo te vas a enfocar ya deja de mirar otros referentes cómo lo hacen otros no más bien pasa ese tiempo haciendo y eso será un tiempo muchísimo más productivo y que si te vaya a ayudar a llegar ahí donde quieres estar espero esto te haya servido muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo o episodio